Ahora tenemos un nuevo escándalo que se llama Tito Berni. Tito Berni es un diputado socialista que ya ha dimitido y se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y droga con al menos otros 15 diputados socialistas. Sánchez no solo se ocupa de un gobierno enfrentado, sino también de un gobierno que suelta violadores ya corruptos. Como presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez tiene la obligación de dar explicaciones sobre las actividades de Tito Berni. El caso del Tito Berni deja en evidencia a un gobierno que busca culpables en el PP sobre cosas de hace 15 o 20 años, mientras intenta tapar su corrupción de hace tres meses. Tito Berni, Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. No hay activista de izquierda en los medios de comunicación que pueda justificar al Tito Berni. Lo van a silenciar, pero no lo van a poder justificar. Tito Berni va a hacer caer este gobierno. Y se hablará mucho de ello, y se hablaría mucho más de ello, si no se hubiera cruzado por delante una innecesaria moción de censura que va a ser un señuelo contra el PP en los próximos meses.